Bueno, daremos inicio a esta sesión, pero antes de comenzar la sesión, me escribieron unos correos por el tema de este webcast de IBIUS como herramienta econométrica, en el cual me preguntaban cuál realmente es un software para poder utilizar, porque lo que hemos visto en las sesiones pasadas nos hemos centrado solamente en Startup, la cual ahora vamos a comenzar a ver IBIUS, pero surge la siguiente pregunta, ¿qué software es mejor que otro? Para el que nunca ha usado un software, ¿qué software comienzo a practicar? Y en realidad no hay una respuesta correcta o no hay una sugerencia correcta, dado que lo ideal es que aprendan a usar todos los software, pero que se casen con uno. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, aprendieron a programar, empezaron con Stata, al momento que han trabajado con Stata, Stata les permite ir investigando otros software, como IBIUS, como SPSS, pero nunca un software va a ser mejor que otro, dependiendo de qué se use. Así que lo recomiendo que aprendan, si quieren aprendan todos los software, pero que se casen con uno. ¿A qué me refiero que se casen con uno? Es que aprendan uno a la vez. Y eso va a generar que cuando vayan aprendiendo uno y se vayan perfeccionando en uno, eso les va a permitir abrir su mente para excluir al otro. Y así se la va a hacer más fácil. Perfecto. IBIUS es una herramienta que se conoce como la herramienta de los economistas. ¿Por qué especialmente la herramienta de los economistas? Porque es netamente econométrico. Y la econometría es la herramienta de los economistas. Por lo cual, manejar bases de datos con IBIUS es difícil. Hay software como Stata, que es mucho más fácil manejar bases de datos o hacer, por ejemplo, estadística descriptiva diferencial. Pero IBIUS, bueno, entonces IBIUS, ¿para qué valor agregado da? Es que es una herramienta que es fácil, es fácil de usar, eficiente, y tiene todo relacionado a series de tiempo, a corte transversal y a datos de panel. Pero lo que más se usa, lo que yo he más usado en IBIUS, es para series de tiempo. ¿Ya? Que es muy fácil e intuitivo de usar. Por lo tanto, la idea de este webcast es que sea un webcast, como lo hicimos con Stata, como herramienta estadística, lo que queremos hacer es lo mismo con IBIUS, que es conocer IBIUS. ¿Para qué sirve IBIUS? ¿Cuáles son sus ventanas? ¿Cómo se hace un Word file? ¿Cómo se manejan las bases de datos? ¿Cómo se hace un gráfico? ¿Qué son los íconos o los objects que trabaja IBIUS? Entonces, ¿para qué? Para que los otros webcasts que vengan, por ejemplo, de series de tiempo, como series de tiempo con corte estructural, como modelos de transición, ese estar, ya por lo menos tengamos una base de cómo funciona. Y así no sea más fácil. ¿Ya? Lo ideal es, yendo de a poco, ir aumentando la exigencia. Pero sí o sí tenemos que pasar por este webcast para ir conociendo el programa. Por lo tanto, IBIUS, lo que se conoce es como un, trabaja con una interfaz que se llama Word file. ¿Ya? Y los Word file, esta es su ventana, esta es su ventana, la que permite, la que te pregunta, en fin y al cabo, ¿qué quiere usted? ¿Trabajar con datos de corte transversal, datos de series de tiempo o datos de pan? Entonces, en su respectivo cuadro aparecen, bueno, si va a trabajar con corte transversal, dígame cuántas observaciones quiere. Si va a trabajar con series de tiempo, dígame la fecha y el inicio y la frecuencia que tiene esa serie de tiempo. Puede ser mensual, anual, trimestral, semanal, diaria. Y los datos de panel, donde los datos de panel se caracterizan de tener series de tiempo y corte transversal, necesita una fecha de inicio, una fecha de término, más la cantidad de observaciones que tiene en cada periodo. ¿Perfecto? Cualquier duda que tengan, si no entienden qué es un dato de panel, lo explicamos, no hay problema. Entonces, cuando nosotros cargamos la base de datos, lo que nos aparece es el siguiente WordFile. A esto se le llama un WordFile donde se encuentran todos los archivos, o sea, todos los archivos, todas las variables que contiene ese WordFile. En el cual cada variable, bueno, al principio dice, si usted está trabajando con tiempo, le aparece eso. O si está trabajando con tiempo, le aparece el rango de las fechas, más la cantidad de observaciones que hay entre ese intervalo de tiempo. Le aparecen las variables, y más cada variable, si se dan cuenta, tiene una imagen que hace visualizar qué contiene esa variable. Por ejemplo, si vemos el gráfico, el gráfico MCO2008 es un gráfico, porque tiene una figura de gráfico. Si vemos, por ejemplo, la posición neta, aparece como una línea de tendencia, es porque contiene datos. Y hay muchos, muchos objects que se llaman estos. Hay muchos objetos diferentes, que son todos estos. Y cada uno de estos representa un objeto que, cómo está recodificada la variable. Normalmente, lo que más se trabajan son con grupos, bueno, se trabajan con todos, pero grupos, gráficos, series, tablas, matrix, coeficientes, esos son con los que más se usan, y equations. Perfecto. Entonces, comencemos derechamente con el programa. Cuando abrimos el programa, Eview10, que va en el Eview10, nosotros nos pregunta, bueno, quiere crear un WordFile desde cero, en el cual nos pregunta, bueno, ¿qué quiere? Quiere trabajar con una serie o una WordFile que está destructurado, es decir, que tengan observaciones, observaciones, yo le pongo la garantía de observaciones. Si tengo una fecha, como les dije, un dato de panel. Pero como yo normalmente trabajo con mi propia base de datos, que esta normalmente está en un formato Excel, yo tengo dos opciones de poder abrirla, ese es el formato Excel. Uno, pongo Open, y yo WordFile, busco la base de datos que hoy día vamos a trabajar con, bueno, le ponemos todos los archivos, y hoy día vamos a trabajar con, con dos bases de datos. Vamos a trabajar con una base de datos que se llama Ingreso Clientes, y otra base de datos que se llama Ventas. ¿Qué la caracterizan de estas dos? Es que la base de datos Ventas, la base de datos Ventas es una serie de tiempos, y la base de datos Ingresos es un corte transversal. Es decir, si yo abro acá la base de datos Ingresos, contengo estos tipos de variables. El riesgo, la edad, el ingreso, las preguntas tiene hijo, tiene préstamo, género, estado civil. Por lo tanto, IBIUS tiene dos formas de trabajar. Las vamos a abrir primero, base de datos. Entonces acá nos pregunta, nos separa por columnas las variables que corresponden. Ahora, si yo no quiero, por ejemplo, poner la variable dat, yo le acá, yo mismo modifico mi base de datos. Entonces acá, en vez de ponerle que trabaje con la A, que empiece con la B. Desde ahí hacia adelante. Pero como necesito la fecha, la vamos a dejar como está. Aquí nos preguntan, como por ejemplo cambiar nombre. Y ahora nos muestra lo siguiente. Me dice, bueno, ya he reconocido la base de datos. Esta base de datos, ¿cómo la quiero trabajar? ¿Como una base destructurada? ¿Una base de serie de tiempo? ¿O una base de datos de panel? Yo la quiero trabajar con destructurada, porque es una base de corte transversal. Se dan cuenta, no hay ninguna variable que me designe tiempo. En el cual contiene 5.000 observaciones. Y finche. Y no. Ya. Perfecto. Entonces, este es nuestro cuadro de diálogo, en el cual cada objeto es una variable que está codificada como número o como string, por así serlo. Es decir, que tenga alguna variable, que sea cualitativamente cuantitativa. Por lo tanto, con esto yo no lo puedo tirar a una regresión. Por lo tanto, yo tengo que arrojarla con una dummy. De ponerle uno si es soltero o cero si es separado. Y así se... Ya. Entonces. Pero antes de comenzar, empezar a ver el software, IDIUS tiene unos archivos, que son los manuales. Ya. Existen... Existen... 6 archivos de manuales. 6 archivos de manuales. En el cual... La guía 1 es netamente para ver o modificar variables o tratamientos o de la... O de Wordfile o de las variables o los gráficos o tablas de frecuencia. Y hay otro tipo de manual que es netamente de comandos. ¿Por qué? ¿Por qué de comandos? Porque IDIUS, al igual que STATA, STATA trabaja, como les dije anteriormente, trabaja con cuadros de diálogo o programación. La cual IDIUS también hace lo mismo. Es decir, si yo voy acá, ingreso y pongo VIEW, para mí estos son los cuadros de diálogo. Pero si yo, por ejemplo, yo acá hago una estadística descriptiva, estadística descriptiva, él me va a generar un comando en el cual se va a ver reflejado acá. Entonces, yo todo lo que he hecho, como por ejemplo, ingresar, ingresar la base de datos ingresos, se alojo acá. Y yo esto lo puedo ir programando, creando un programa. Es muy parecido a STATA o alguna ventana así como R, por ejemplo. Como Python. Entonces, escriben el código y pueden aplicar el RUN. Entonces, ahora más bien lo vamos a centrar con un cuadro. Perfecto. La base de datos, como dije anteriormente, hay una duda acá. Sí, perfecto. No hay problema que yo mande el material. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, entonces, yo lo que puedo hacer yo es directamente trabajar con la variable por sí sola o crear un grupo de variables en el cual yo pueda trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con ingreso, género, estado civil y tiene préstamo, yo esto yo lo puedo abrir en conjunto a partir de un grupo. Entonces, ABUS me da seis posibilidades como abrirlo. Uno como un grupo, uno como una ecuación, otro como un factor, otro como un bar. ¿Qué significa bar? Es un sistema es un sistema de ecuaciones en el cual se llama son vectores autoregresivos. El igual el cual no ocupa su 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 variable para ser pronosticada, o sea, su tiempo pasado, sino también usa un sistema de ecuaciones con otras variables para hacer el pronóstico. Entonces, si yo la abro como un grupo, me va a parecer como un tipo Excel. ¿Ya? En el cual esta ventana si se dan cuenta esto lo lo categorizó como un grupo el cual le cambió el signo. Por lo tanto, si yo quiero guardar este grupo, yo le pongo name. Entonces, yo quiero grupo de trabajo. ¿Ya? Pero ahora yo no puedo trabajar con este grupo dado que tengo tantos variables cualitativas como cuantitativas. Entonces, lo que tengo que hacer yo es transformar esas variables género o esas variables estado civil en variables dicotómicas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser un grupo. Entonces, hay tres formas de trabajar con variables dicotómicas o variables cualitativas en el inicio. Uno con recode, otro con 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 y otro con con directamente ingresando la creación de la variable y esa creación de variable hacerle unir. Es decir, si si el si la variable por ejemplo estado civil es casado póngale en la nueva variable un y si es otra cosa póngale cero. ¿Ya? Entonces para eso vamos a usar un group que va a ser un group si se dan cuenta yo estoy trabajando acá arriba. ¿Ya? No sé si se ve bien. Acá arriba estoy trabajando. Porque les dije que yo puedo trabajar tanto por comando o por cuadro de dialog. Entonces si quiero un group que se llame eh que se llame estado se ve estado pongámosle y eso y eso expándalo mediante la variable estado civil. Por lo tanto yo creé un grupo un grupo que se llame desde estado de dummy y que lo le haga en base a la variable estado civil. por lo tanto si yo voy lo que me creó fue una variable de estado civil. Entonces yo tenía tres tipos de estado. Uno casado otro separado y otro soltero. lo mismo lo mismo lo podemos hacer para la variable género. Vamos a hacer un group desde género que lo expanda por la variable por la variable por la variable Si en cuenta póngame uno si es masculino y cero si es femenino. ya ahora ¿qué pasa si borramos la variable edad? O sea si borramos la variable género si borramos la variable género lo que va a pasar con el grupo o sea con la variable desde género es que se va a poner en ceros o en missing values por así decirlo ¿por qué? porque no está reconociendo o no encontró o no está encontrando la variable que estamos usando para recodificar por lo tanto ahora ya teniendo las variables que nos interesan de forma cuantitativa podemos hacer un grupo entonces vamos a poner de estado civil de género de género ingresos ¿el otro cual era? edad la abrimos con un grupo y esto lo que podemos hacer es ponerle un nuevo grupo entonces grupo trabajo 2 ¿ya? y ahora por ejemplo para mostrarles cómo es para generar una ecuación y la ecuación netamente es para hacer para hacer una ecuación una estimación que le dicen entonces los métodos de estimación son LS TSL YMEM o integración de regresión método generalizado de momento bueno y muchos y todo esto más que hay acá entonces en resumidas cuenta el grupo es para abrirlo como un grupo y trabajar como un grupo las variables la otra es abrirlo como una ecuación y hacer estimaciones de esa ecuación y los otros factores como un bar que eso ya netamente cuando ya queda hacer pronóstico mediante un sistema de ecuaciones que ya no quiere solamente incorporar tu historia sino también la historia de los demás y cómo y cómo se relaciona entonces lo que me dice que no se puede porque es una matriz una matriz una matriz singular ¿por qué? porque está generando colialidad dado que si se acuerdan en Stata cuando yo genero variables variables dummy yo por lo menos tengo que dejar una fuera para dejarla para hacer la comparación pero Ibius lo que puede hacer es meterla entrar meter las dos variables dummy o la variable las dos las dos categorías de la variable por ejemplo un y cero pero sacarla con santa por lo tanto no arroja esto ya y nos dice bueno género cuando es femenino es 32 y 31 con una una probabilidad una probabilidad con esta y usted y sus respectivos estadígrafos de la regresión ahora yo como puedo pasar este cuadro este cuadro a un Excel o a un Word o para presentarlo yo solamente marco marco todo pongo copiar y me aparece el siguiente cuadro una me da el formato de copiarlo como texto que directamente lo puedo copiar y pegar en un Word así como está otra codificarlo como formato text formato latex lo que han trabajado con latex es una latex es un programa en el cual hace lo mismo que Word pero con la diferencia que tú mismo lo programas ¿por qué? porque Word cuando tú escribes en el Word tú tú lo que vas escribiendo es cómo te va a quedar pero latex no tú vas escribiendo y tú mismo quieres como quieres que se vea por lo tanto lo que lo que cuando lo que pincho acá y le doy ok él lo que me copió fue un código y ese código es para derechamente para el código de latex pero como no tengo latex para mostrarle les voy a mostrar solamente el text entonces voy a un Word a un Excel a este mismo y lo copiará entonces yo aquí puedo hacer puedo empezar a modificar esto ya lo cual lo cual no es muy grato porque porque si se dan cuenta esta tabla que está acá esta tabla que les presenté es bastante es bastante bonita por así decirlo bonita de presentación entonces lo ideal es que esto mismo es llevarlo directamente al Word y quede con el mismo formato por lo que si hacemos eso nos queda la siguiente forma nos queda así por lo tanto esto ya hay que empezar a checarlo hay que empezar a hacer maniobras para que quede bien presentable pero si se dan cuenta quedó con el formato que uno quiere pero quedó como corrido muy grande entonces no se ajusta la pantalla entonces por eso IBIUS ofrece para las personas que programan ofrece el formato text ¿por qué? porque con el text tú puedes directamente copiar este gráfico ponerlo ahí y te hay que dar de la mismo formato ¿por qué? porque es un algoritmo que se creó mediante ese cuadro ya entonces lo que les decía acá yo acá directamente tengo que empezar a a modificar esto poner por ejemplo bold inferior y superior e ir pintándolo ¿entienden? entonces no es la idea ¿por qué? porque si yo voy haciendo muchas regresiones y lo voy cambiando a cada rato se vuelve tedioso ¿ya? por lo tanto ya ojo con eso ojo que al momento de hacer variables dicotómicas si usted quiere dejarlo derechamente con la variable dummy es sacarle la constante y así poder analizar las dos variables ¿ya? creo que tengo una duda acá déjame un segundo perfecto todo bien entonces si voy a yo voy a la variable ingreso por sí solo me aparece esta medida por lo cual si yo quiero hacer estadística descriptiva con esta variable yo puedo ir a describe o sea una tabulación puedo hacer primero donde esta tabulación tenga seis intervalos para tener seis intervalos tiene que tener si ponen siete y se dan cuenta me creo una tabla de frecuencia donde esta tabla de frecuencia ocurre lo mismo si yo pongo ok text lo copio en acá va a aparecer lo mismo por lo cual tengo que ir cambiando por ejemplo esta es la frecuencia frecuencia absoluta esta es la frecuencia absoluta acumulada la frecuencia relativa ah disculpen no esta es la frecuencia esta es la frecuencia relativa la frecuencia absoluta acumulada y esta es la frecuencia relativa acumulada por lo tanto si yo no quiero que me aparezca estos rangos es decir entre 500.000 y 1.000.000 hay 700 personas 716 personas yo puedo modificar esto y ponerle rango 1 o crear acá una variable insertar una columna insertar la columna y poner empezar a poner los rangos entonces rango 1 rango 2 rango 3 ya lo cual lo cual si tengo 10 o 20 intervalos esto se puede volver medio tedioso perfecto ahora esto es por la parte de la tabulación ya si vamos para la parte de estadística y descriptiva podemos generar un histograma en el cual el histograma nos dice lo siguiente por medio de los gráficos no hay problema de copiar porque copia del mismo formato es decir si yo copio esto y lo pego en un Word por ejemplo esto no vamos a ver que se dé feo me aparece de la misma forma ya que con los gráficos y todo lo relacionado al gráfico a figuras esto lo copia exactamente igual y queda bastante presentable el formato tabla hay que ir modificándolo un poco el cual dice bueno la media es de 203.000 la mediana es de 203.000 por lo tanto no hay datos extremos el máximo el máximo de 3.499.000 el mínimo 568 y una desviación y ahora lo que siempre les va a aparecer acá es un test de Yark-Evera el test de Yark-Evera es un test de normalidad porque ¿qué es lo que pasa? que normalmente nosotros cuando vemos normalidad siempre lo asociamos con un gráfico pero no lo asociamos con un p-value o una prueba estadística por lo cual el Yark-Evera ofrece ese test de normalidad a ver si se comporta esto como una normal para posteriormente cumplir algunos supuestos de MCO si hacemos alguna estimación por ejemplo entonces este test siempre cuando hacemos esta estadística descriptiva de las variables siempre nos va a aparecer el test de Yark-Evera ¿ya? ahora si vemos otra variable por ejemplo por ejemplo la variable edad la variable edad y calculamos la estadística descriptiva con el histograma nos da lo siguiente ahora ahora aquí voy a ser un poquito más teórico ¿por qué? porque si vemos la distribución que tiene la variable edad y esto yo lo puedo generar y esto lo y esto lo esta variable directamente la pongo en una estimación de MCO esto puede generar problemas ¿ya? por lo tanto si yo quiero transformar esta variable si yo quiero generar esta variable esta variable y recodificarla es decir quiero que por ejemplo quiero de los 18 hasta los 30 años que sean 1 y de los 30 años adelante que sean 0 por lo tanto yo para hacer eso primero tengo que generar una variable que se llame le voy a poner d de edad la cual va a ser igual a 1 entonces aquí me generó una variable que se llama d de edad que tiene 5.000 observaciones con 1 por ende vamos a utilizar un comando que se llama recode que va a ser igual a d de edad y se iguala recode donde si la variable edad es menor es menor o igual a 30 este va a tomar valor a 1 y si es mayor va a tomar el valor igual a 0 no está definida d de edad d de edad ah que acá le puse un recode disculpe d de edad d de edad va a ser igual a recode donde de la variable edad sea menor o igual a 30 coma uno coma c ui que raro ahí está entonces creé la variable con generate d de edad y después esa variable que creé la recodifique con con la variable edad por c donde la misma variable menor con los datos con los años menores a 30 que tome igual a 1 y mayores igual a 0 por lo tanto si ahora yo grafico o saco la estadística descriptiva desde el histograma puedo ver que la frecuencia entre el 0 y el 1 son casi la misma por lo tanto no puedo tener puedo tener ya problemas pero por otros factores cuando yo incluya esta variable ya ahora pasemos derechamente a otro ejemplo como gráficos pero vamos a hacer gráficos a partir de series de tiempo entonces vamos a guardar este archivo y aquí le pregunta bueno que precisión quiere los dígitos entre más dígitos que uno ponga más pesado va a ser el archivo por lo tanto si yo tengo 120 variables y eso y pesa mucho yo prefiero guardarlo con menos peso para poder ser maniobrar y guardarlo en algunos drugbox o en un pendrive perfecto poner las dudas si o sea todo lo que yo voy haciendo por cuadro de diálogo todo lo que voy haciendo yo por cuadro de diálogo esto se va a generar a partir de esto se va a capturar acá o sea por ejemplo si yo por ejemplo hice hice el gráfico o el gráfico o la o la tabulación esto me va a generar acá el comando ya entonces por ejemplo cuando hice el cuadro de diálogo o sea el cuadro cuando yo hice la tabla de tabulación me apareció este comando incluso más me aparece hasta cuando cerro la misma pestaña es como un es como una tabla o una o un un cuadro de trabajo donde me va registrando todo lo que voy haciendo perfecto entonces vamos a guardar creo que ya lo guardé y la otra forma de poder abrir derechamente es arrastrando el excel ahí y la otra forma entonces se dan cuenta tengo claro efectivamente yo voy a cerrar esto efectivamente yo todo esto yo lo puedo guardar yo lo puedo guardar en el mismo programa que me ofrece Ibius es decir si yo pongo acá copiar abro un programa new program y lo pego acá yo esto lo puedo guardar ya en vez de guardarlo en una nota yo lo puedo guardar en el mismo programa y abrirlo directamente cuando abra Ibius entonces si se dan cuenta lo guarda como tipo PRG ya que Ibius lo denota como su programa lista de comandos perfecto entonces como les dije Ibius también tiene la posibilidad derechamente de abrir un archivo arrastrándolo al icono entonces si yo voy a stventas a ver cerro y me parece bueno hay una variable que se llama años trimestres ventas y gastos ya está en la hoja 1 y me dice y me dice bueno como quiere estructurar su work file yo lo quiero estructurar mediante una una frecuencia que va a ser con trimestres y de que fecha comienza comienza desde el 2008 o 1 hasta que termine y se dan cuenta aquí me arrojó el siguiente el siguiente vector de fechas ya y no quiero importar entonces se dan cuenta yo ahora tengo uno una work file que trabaja con tiempo y otro work file que trabajan directamente con observaciones ya por lo tanto si abro la variable si abro todo esto con un groups van a haber variables que a mi no van a servir por ejemplo el residuo la variable residuo y la variable beta que acá se domina acá c que es constante van a ser van a padecer siempre por lo tanto lo que yo no necesito es el año o sea el año y el trimestre por lo que esto yo los puedo borrar y los puedo borrar desde un comando o derechamente como un cuadro de diálogo que me pongo sobre la variable le pongo direct por lo tanto me quedan con ventas y gastos y ya un segundo perfecto ya entonces voy a graph si quiero graficar la serie de tiempo y y y el graph divio bastante completo ya en el cual me permite hacer diferentes tipos de gráficos uno de líneas de barras de dispersión de área y muchos otros de burbujas entonces yo ahora puedo hacer uno de barra o uno de líneas en el cual como yo tengo dos variables que tengan que tienen diferente escala yo le pongo ok lo que va a aparecer esto que es realmente algo poco presentable ya por lo tanto yo lo que puedo hacer es que en un mismo en un mismo track en un mismo track o en la misma imagen a mi me genere las dos las dos series o en un mismo cuadro que me haga los múltiples gráficos es decir que me haga un gráfico de las ventas y un gráfico de los gastos o que haga esto perfecto entonces yo lo que puedo hacer es copiar este gráfico derechamente y lo puedo copiar en un en un Word y queda bastante presentable como les dije los gráficos y todas las figuras que hace Ibius son bastante presentables lo que algunas veces no es muy presentable son sus tablas ya pero 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 se pueden hacer cosas para 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 que te genere la tabla más bonita ya y y directamente inyectarla en el en el en el Word bien entonces ahora yo puedo generar las utilidades generando ya yo puedo generar las utilidades venta menos gastos ya y la puedo incluir la puedo abrir como un grupo y hacer exactamente lo mismo le puedo achicar su escala puedo ir aumentando disminuyendo o puedo hacer otro tipo de gráficos como por ejemplo un un gráfico de barras gráfico de barras de áreas y todo esto lo que se ve acá y todo esto de lo que se ve debajo de las opciones de la creación de gráfico es para la modificación por ejemplo si quieres ajustar el tamaño o el color o la apariencia del gráfico se puede ir ajustando tanto para los ejes como para el mismo gráfico ya ponen leyenda es bastante completo perfecto ahora lo que yo puedo hacer en estos minutos también con serie de tiempo que es bastante completo que lo tiene Ibius es hacer pronóstico ya y el derechamente va a ser serie de tiempo en el cual yo puedo tiene diferentes bueno tiene muchos métodos o muchos modelos de serie de tiempo como por ejemplo el modelo de Arima eh eh suvisión exponencial por ejemplo si yo quiero comparar eh por ejemplo quiero hacer una un pronóstico mediante un método de suvisión exponencial con Winter yo puedo generar la mediante la variable Hall Winter que haga el pronóstico aditivo ya o sea obviamente antes de llegar a esto la ideal es que se haga todo un fundamento teórico solamente ahora lo estoy lo estoy mostrando para que vean lo que es capaz de hacer Ibius y puede hacer un Hall Winter por ejemplo de multiplicativo entonces lo que hace va a ser un pronóstico lo que va a ser un pronóstico y lo que hizo fue generarme una variable que se llame Hall Winter multiplicativo y aditivo y las variables ventas ya lo que hizo fue lo que hizo fue un pronóstico dentro de muestra si yo quiero hacer un pronóstico fuera de muestra yo tengo que abrir la cantidad de observaciones es decir si mis observaciones históricas son hasta el 2015 cuarto trimestre yo tengo que abrir cuantos periodos más adelante quiero que me pronostique obviamente siempre está en la literatura que lo ideal es que no sea más de uno o dos periodos ya que los intervalos de confianza del mismo pronóstico se vienen abriendo por lo tanto ya se hace menos confiable ese pronóstico si se hace un pronóstico tema 5 o tema 10 por lo tanto yo puedo hacer la comparación o los gráficos o los gráficos de comparación con respecto al forecast evolution voy a poner Hall Winter multiplicativo y Hall Winter aditivo y si se dan cuenta me arroja todas las estadísticas o todos los indicadores como por ejemplo la raíz media cuadrática la desigualdad de tail el MAPE el MAE y me arroja un gráfico si se dan cuenta a partir de esto yo puedo suponer a primera vista de que el mejor el mejor pronóstico o el mejor o el mejor método que se ajustó mejor fue el Hall Winter multiplicativo dado que tiene una raíz media cuadrática más baja y un índice de desigualdad de tail más cercano o más bajo que el otro o más pequeño y me genera la gráfica ¿ya? y la gráfica me genera las ventas las ventas el pronóstico el Hall Winter multiplicativo el aditivo y esto lo puedo ver de forma gráfica de cómo son niveles de ajuste y esto lo puedo copiar lo puedo pegar en un Word con un Excel perfecto pero para llegar a esto primero se debió haber pasado por todo un fundamento teórico de cuándo usar uno cuándo usar otro qué características tienen uno que puede servir para las características mismas de la serie de tiempo y así sucesivamente pero para eso es primordial es que por lo menos se dé una idea se dé una idea de cómo se trabaja en el uso para que al momento de llegar a la hora de trabajar con derechamente con los datos se haga bien y sea menos doloroso por lo que sea ¿Tienen dudas? Claro efectivamente Edison me dice existe una forma de poder exportar gráficos al Word desde la opción de programación efectivamente existe la fórmula así como hacer como un outre o un exportar desde el gráfico hasta el Word creando derechamente un Word nuevo y así llegar y copiar al igual que pasa con las tablas efectivamente hay como un estuche según dice ah bueno bueno como les mostré IBIUS tiene la posibilidad de generar un programa que es un cuadro de programa donde eso lo vamos a usar como una bitácora de trabajo y eso es como bueno pueden ser muchas cosas más pero eso es lo primordial de cómo cargar base de datos cómo hacer gráficos cómo usar las ventanas cómo abrirla como grupo como ecuaciones perfecto ¿tienen alguna duda? déjenme ver Cristian voy a voy a juntar mi correo para que envíen envíen todas las inquietudes y si quieren les puedo enviar material ya de IBIUS pero va a ser obviamente va a ser más avanzado así como una rúbica diciendo por ejemplo si quieren hacer un gráfico cómo son los algoritmos para directamente exportarlo ya otra por ejemplo cómo exportar derechamente las tablas o cómo trabajar con las tablas o generar nuevas variables mediante una distribución de probabilidad por ejemplo una uniforme o una normal ¿ya? es bastante completo el material entonces mi correo es déjenme conjuntar el correo comenzar copiar no hay ningún problema como como pasa harto en Stata después después de la clase después del webcast no quedan dudas pero cuando uno ya lo va reposando ya lo va pensando van surgiendo dudas y no hay problema que me envíen los correos siempre lo he dicho ¿ya? no hay ningún problema que me piden materiales tampoco perfecto que esté muy bien si no hay más dudas yo creo que estaríamos listos cualquier consulta me pueden llegar al correo yo envío el material fin de semana dado que espero que me lleguen todos los correos porque son hartos correos que llegan solicitando el material y ahí yo recién lo envío ¿ya? así que no se asusten si es que no le llega perfecto no hay más dudas consultas nada bueno que estén muy bien y que tengan un excelente fin de semana hasta luego hasta luego ahí junté mi correo Juan Juan Prada ahí junté mi correo mira ah disculpe ahí sí ahí le llego bueno que estén muy bien hasta luego